Sismo de magnitud 7.2 sacude el sur del Perú y se siente en Bolivia. Vecinos de las ciudades de La Paz y Cochabamba reportaron el temblor al promediar las 8 horas de este jueves. Caso sospechoso de viruela del mono en Santa Cruz. El paciente tiene 26 años y está en observación. Las autoridades de salud piden mesura y ya enviaron las pruebas hasta Argentina. El regimiento primero del batallón colorados de Bolivia está de aniversario. El presidente entregó un bloque multifuncional para la unidad militar. Hola y bienvenidos a BTV Noticias, edición digital. Soy Ariel Sánchez, revisamos ahora los temas más destacados y que usted debe conocer. El observatorio San Calixto registró la mañana de este jueves al promediar las 8 horas con 2 minutos y 19 segundos un evento de magnitud de 7.2 a una profundidad de 212 kilómetros. El movimiento telúrico fue declarado como un sismo intermedio. El epicentro fue localizado en el sur del Perú y se sintió en varias regiones de Bolivia, concretamente en La Paz y Cochabamba. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 7 horas con 2 minutos hora de ese país y que el epicentro fue a Sillo, a Zángaro, en el departamento de Puno, cerca de la frontera con Bolivia. El Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz ha reportado un caso sospechoso de viruela del mono. Las autoridades de salud han pedido a la población Mesura y a los medios de comunicación manejar con responsabilidad esta noticia. Mientras tanto, es el programa ampliado de inmunización que ha hecho conocer en las últimas horas información vinculada a la gestión de vacunas para la viruela humana, cuyo efecto previene en un 85%. Y en conmemoración a los 213 años de creación del Regimiento I de Infantería Colorado de Bolivia, escolta presidencial, el presidente Luis Arce entregó este jueves la construcción del bloque multifuncional R1 Colorado-La Paz por una inversión de 5.7 millones de bolivianos y recordó que la lealtad con el país y con el primer mandatario, además del pueblo boliviano, debe ser su mayor legado. Soy Ariel Sánchez, las noticias en nuestra versión digital están en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto, nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. En cualquier momento, más noticias.